Dáselo más fuerte a Él Vamos a decirle establece tu reino Señor en nuestras vidas Establece tu reino en nuestro corazón Establece tu reino en nuestro corazón Tu gloria queremos ver Establece tu reino en nuestras vidas Oh Dios, tu poder hoy queremos ver Tus milagros y prodigios todos verán Y veremos tu reino establecido en todo lugar Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar Tus maravillas proclamará Toda nación conocerá que tú eres el Rey Establece tu reino Establece tu reino en nuestro corazón Tu gloria queremos ver Establece tu reino en nuestras vidas Oh Dios, tu poder hoy queremos ver Tus milagros y prodigios todos verán Y veremos tu reino en nuestras vidas Y veremos tu reino establecido en todo lugar Tus maravillas en nuestras vidas Tus maravillas proclamará Toda nación conocerá Que tú eres tu reino en nuestras vidas Y veremos tu reino en nuestras vidas Y veremos tu reino establecido en todo lugar Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar Y veremos tu reino en nuestras vidas Y veremos tu reino en nuestras vidas Y veremos tu reino establecido en todo lugar Y veremos tu gloria moviéndose en todo lugar Tus maravillas proclamará Oh Jesús, toda nación conocerá Que tú eres el reino Tú eres el reino Tú eres el reino Tú eres el reino Aleluya Dale fuerte ese aplauso a Él